Fue durante esta mañana de domingo que habitantes de la colonia Pajaritos localizaron a dos hombres tirados sobre la vía pública, por lo que avisaron a las autoridades del municipio de Tonalá, quienes de inmediato acudieron al punto para verificar los hechos. A su arribo encontraron a dos sujetos tirados sobre la rúa, a los cuales se les veía impactos de bala, por lo que solicitaron la presencia de paramédicos para que fueran atendidos. A su llegada confirmaron que uno ya no contaba con signos vitales, mientras que el otro fue trasladado hasta un puesto de socorro para recibir atención. Se piden los apoyos de servicios médicos, los cuales corroboran el deceso de uno de ellos y trasladan al segundo masculino al puesto de socorros. En su estado de salud se reporta como grave. Sobre los hechos no hubo testigos que pudieran aportar alguna información, por lo que ya será el Ministerio Público el encargado de dar mando y conducción en torno a este homicidio. Se cree que fueron agredidos en otro lugar y abandonados en ese punto, ya que no se lograron localizar casquillos percutidos, reportó Javier Sandoval.